¡Bienvenidos al The Big News Veraniego! ¡Chavi! ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Ahí con la camisita buena. Nos vamos ya. Acabamos el The Big News y nos vamos. A la playuki. Ya me gustaría. A Xenco, Xavi, a Xenco. Bueno, tampoco está mal. Tampoco está nada mal. Yo siempre digo que Indianapolis en esta época del año es precioso. Sí, sí. Vamos a Estados Unidos por la comida. ¡Por el clima! Muy bien, Xavi. Bueno, bienvenido al The Big News, que venimos de México. Nos vamos a Estados Unidos, luego a Essen. Bueno, empieza ya el locurote. El locurote. El locurote. Y dentro de dos días Navidad. Y dentro de dos días Navidad. Y si eso, haz vacaciones cuando puedas. Luego ya empezamos otra vez con Nuremberg. Va a estar muy guapo. Oye, muchas ganas de Xenco, ¿eh? Sí, ¿eh? Yo creo que va a ser épico. Bueno, la verdad es que íbamos un poquito a ver qué pasaba y el otro día miré la agenda y tengo 24 reuniones en tres días. Sí, tiene mucha faena. Bueno, estaremos cubriéndola a tope en nuestras redes sociales, así que estad atentos porque os vamos a explicar todo lo que pasa ahí, que va a ser mucho este año. Tienen Circus a muerte y un montón de sorpresas. Primera David Fest. Además, va a ser por fin una Gen Con sin mascarilla, sin historia, sin restricciones. Creo que va a ser una Gen Con muy, muy, muy tocha. Sí, tiene muy buena pinta. Pero bueno, arrancamos, como siempre, con un poco de actualidad. He visto que se han movido muchas cosas en el David 500 últimamente, Xavi. Esto está guay. Ha habido nuevas incorporaciones. Tenemos ahí, para que la gente apoye, la reedición del Gira y Stem. Sí, señor. Luego tenemos de rol el Starfinder, Archivo Alienígena 2. Y en cuanto a juegos de mesa, pues hay expansiones de Clank. Sí, señor. Que ya casi están. Que casi están. Reedición de Clank Tesoros Sumergidos. Reedición de Clank La Maldición de la Momia. Sí. Reedición del Clank Legacy. Sí. Y luego hemos puesto las expansiones de Sagrada, que también están a punto de caramelo. Sí, señor. Tres expansiones chiquititas. Creo que son pequeñas, ¿no? Sí. Gloria. Pasión. Y Life. Que son las fachadas de la Sagrada. Está muy bien así antes del Sagrada Legacy, ¿no? Para ir calentando. Artisans. Oye, que están a puntito. Así que si te quieres apuntar, dale caña. El otro día empezamos a mandar ya los Marrakech. Sí, hicimos el primer envío de un proyecto 500 realizado, que fue Marrakech. Y que salió la semana pasada, creo. Sí, sí. Así que bueno, ya hablaremos de Marrakech. Pero pronto, si te apuntaste, pues lo tendrás en tu casa. Y ya sabes que tienes mejores condiciones. Un precio especial por haber apoyado el proyecto. Así que bueno, de Vir 500, ahí vamos. Sí, poco a poco, pero la cosa va funcionando. De hecho, hay mucha gente que nos dice, ¿no? Oye, esto igual no lo reeditáis, pero al menos ponedlo en el de Vir 500, a ver si la gente se anima. Sí, exacto. Está guay. Bueno, son buenas propuestas. ¿Qué más ha pasado? Pues ha pasado que estuvimos en Sevilla hace un tiempito, igual hace un mesecillo o algo así, presentando Jerusalén con Carmen, eh. Que fue muy chulo con la ayuda de Cubo Magazine y que, bueno, Carmen está pletórica. O sea, en la mega, la gente iba loquísima con ella. O sea, tuviste la muñeca que le regalaron. Sí, también vi que se hizo muy amiga de Jason Matthews. ¡Uh, son novios! ¡Ja, ja, ja! ¡Son novios! ¡Ja, ja, ja, ja! Increíble. Muy, muy, muy guay. Y para todos los roleros, hace nada tuvimos el día del rol gratis extra, eh. Con más material. Si se os pasó, entrate en nuestras redes y ahí podréis descargar mandanguita gratis, que siempre mola. Y acabamos diciéndoos que, bueno, que Hans Ingluk ha decidido que esto de ir a Carcassonne en septiembre mola bastante. Y va a ser una tradición. A celebrar la Carcassonería. Y este año, pues, se vuelve a montar. O sea, que si os cogió mucha envidia de ver la que se lió en Carcassonne el año pasado, 9 y 10 de septiembre, pues hay una fiesta Carcassonne abierta a todo el público una vez más. Lanzamiento de hachas, tiro con arco. Típico, eh. Lanzamiento de meppel. Meppel Bowling. Exacto. Eh, futbolín de meppels. Bueno, no sé cómo... Eso no lo recuerdo. Igual me lo he inventado. No sé cómo de grande será este año. Pero, bueno, iremos dando detalles y estará bastante guay. Eh, hablando de Hans Ingluk, antes de que se me olvide, el grande, Xavi. El grande vuelve por la puerta. Grande. Sí. Va a ser una edición, por eso, completamente nueva. Es decir, no va a ser una reedición de la Big Box que teníamos con todas las expansiones, sino que va a ser una edición nueva, más compacta. No lleva todas las expansiones. Llevará dos. De hecho, según Hans Ingluk... Está bien. Está bien. Bueno, arte nuevo. Arrero nuevo, todo el arte nuevo. Reglas nuevas también. He visto al menos reglamento nuevo. Sí. Eh, muy guay. Hacía tiempo que estábamos sin el grande. Hombre, llevábamos aquí siendo bombardeados y a ver cuándo reeditábamos el grande. Años, años, años. Es un juego del 95 que ganó el Spiel des Jahres en el 96. O sea, si no lo has jugado y te gustan los euros de mayorías... No, probablemente fue el juego que prácticamente consolidó la mecánica de los juegos de mayoría. Totalmente. Pues nada, ya lo sabéis, ¿eh? Ahí lo tenéis. Xavi, te voy a dejar que te refresques un rato por los pies en la piscinita que viene el Torca. No, pensaba ir a comer algo. Pues es que lo tuyo... Menudo jovip. Vamos con Torca. Hasta ahora. ¡Pues vamos con el momento, Torca! ¡Chin! ¿Kim? Salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana, traían las dentas nenas completas de hierro amable. Eran Emilio Varela. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién veo que has venido muy animado de México? Sí. ¡Ja, ja, ja! ¿Se te ha pegado la música? Me estoy viendo Narcos México otra vez. ¿Estás viendo Narcos México otra vez ahí por la nostalgia y tal? ¿Qué tal por ahí? Bueno... Te has hecho ataquitos ya, micheladita. Ya, ya lo he dicho. O sea, el entusiasmo de los jugadores, tal como está el mercado y tal. Bueno, es una dosis de optimismo y una dosis de buen rollo que recomienda a todo el mundo. Muy bien. Muy chulo. Bueno, ha sido un salto, ¿no? O sea, la mega este. Claro, es que hay mucha gente que nos ve que no saben ni qué es. Bueno, pues la mega es, pues como eran las ferias de juegos, que era un lugar de encuentro, de ver cosas nuevas, de conocer gente, de compartir, qué sé, experiencias y nuevos grupos y nuevas ideas, nuevos diseños. Es una feria que está viva. A veces hay ferias que ya ves que son depresivas. No, no, no. En Italia, por ejemplo, a veces vas a algunas que todo el mundo se queja. O sea, esto lo explicó Jason Matthews, que la gran diferencia entre Mega XP y Gen Con o Origins o las americanas, que son muy buenas. Tú te vas, ¿eh? Me voy para Gen Con, me voy para Gen Con. Yo no. Es el talante de la gente, del público. Claro. Allá está, hay muchas cosas por hacer y, bueno, va creciendo. Este año me parece que hay un, se ha saltado de 7.000 a 12.000 visitantes. Es un gran salto, ¿eh? Se apunta a 20 para el año que viene y va a ser un monstruo. Ah, es que ferias de 12.000 visitantes. No. No hay tantas, ¿eh? No, no, no hay tantas, no hay tantas. Además son de pago, ¿eh? Sí, sí, sí. La gente paga por entrar. Bueno. Muy bien. No sé, ¿a ti te gustó? A mí me encantó. Yo disfruté muchísimo. No sé, me pareció brutal porque había de todo. Había autores, había demos, había talleres, había... Bueno, de hecho, tuvimos el Free Rig Circus ahí. Oh, calla, calla, calla. Y se agotó. Bueno, el Free Rig Circus... Ah, por cierto. Felicidades, ¿eh? Que ahora eres el campeón oficioso del mundo. Ah, bueno, ahora sí. Del mundo, ¿vale? Hicimos la partida con Ricardo, nuestro OPI manager. Benja, Jason Matthews y servidor, que hasta aquel momento era el campeón del mundo oficioso. Tuve... Tuve suerte ese día. Y pobre Jason. Jason aún estaba viendo cómo se ponían las cartitas. Que le pasaron... Le dimos un poco la vuelta. Sí, porque en esa partida había algo más que una partida, ¿eh? Unas puñaladas. Oye, ¿y con Jason qué tal? Bueno, hemos hecho una entrevista con él. Que le dimos que Jason y yo hablamos un buen rato allí de intimidades. Que la tendremos colgar en el canal próximamente. Y bueno, él nos explicaba unas cositas interesantes. Bueno, nos explicó varias cosas. Primero, que él es miembro de Gama. Y... Vamos a establecer un acuerdo entre MegaXP y Origins para intercambiar stands y promocionar las dos ferias. Qué bueno. No. O sea, se va a intentar por parte de la industria americana... Industria americana. Por parte de Gama. De que la Mega sea un sitio al cual las editoras americanas también vayan y vayan... Brutal. Jugadores, todo esto. Hay que organizarlo bien porque esto... Se necesita montarlo bien. Pero sí. Vamos en este sentido. Esto es bueno. Segunda cosa con Jason. Tenemos proyectos nuestros ocultos desde hace mucho tiempo. Bueno, algo dijo, ¿eh? Ya... Ya medio confirmó. Pero no quiero... No quiero... Bueno, bueno, bueno. Spoilificar todo. Pero igual tenemos novedad con Jason en el 25. En Gen Con. Si se porta bien porque es... No me manchas. Y... ¿Qué más? Bueno, explicó una cosa muy interesante. Bueno... Y había dos jueguitos ahí. Y... Bueno, ya... O sea... Lo del Red Sea, esto ya se va a hacer. Esto sí. Esto ya... Bueno, esto con los piqueros de la regla. Pero es que lo importante de los juegos que él trajo... Es lo que hay detrás. O sea... Detrás de los juegos que ahora está investigando Jason y... Y todo el grupo de diseñadores vinculados con la temática histórica... Hay dos cosas. Una... Que el tiempo me da la razón. Que... A ver... Euros. Fantásticos. Me gustan los euros. Eso por delante. No hay panzers, pero... Me gustan los euros. Pero que la carga temática de los euros... Cuando es muy ligerita... O cuando... Ya has cambiado el cubito de sitio 20 veces... Tocado el enano... Te trae la cerveza. Todo esto... No es tan memorable... Ni tan inmersivo... Como cuando juegas un wargame. Esto... Esto ya se sabía. Pero... Los juegos que... No son wargames... Pero viven alrededor del wargame... Y tienen temática histórica... Son mucho más memorables que el euro puro. Y que parece que hay un trasvase de jugadores de euro... Que buscar algo más... A menos en el mercado americano... Hacia los... Los juegos con temática histórica potente. Dicho esto... Hay otro segundo aspecto que a mí me gusta mucho... Porque el Jason... Es un involucrado. Considera que hay muchas partes de la historia que no se han explicado... Que vale la pena recuperar... Para visualizarlos. Dentro de esto... Por ejemplo... Temáticamente... O sea... Como lo dice él... Está harto de... Del... Del... Del juego de invadir Rusia en el 41... La batalla de las árdenas otra vez... O sea... Waterloo otra vez... Y el tío está buscando nuevas temáticas. Un ejemplo es con esta compañía en la cual él participa... Que saca el juego... Vote for women. Vote for women. Que... O sea... Vote for women. O sea... El voto para la mujer. Las sufragistas. Las sufragistas norteamericanas. Y lo vamos a traer. Sí, sí. Porque... Bueno... Porque el tema lo merece... Porque el juego está bien... Y porque... Es bueno utilizar los... Los juegos para... Para transmitir poso cultural también. Claro. Y más histórico. Muy a tope con eso, eh. Muy guay. Muy a tope. Muy buena pinta. Oye... Y otra cosa que fue increíble en la Mega... Fue lo de... Red Cacidra y la final, eh. Bueno... Se nos está yendo un poco de las manos. Un poquito. Porque... Ah, no... Bueno... Va... Vamos a hacer jueguecitos más en serie y tal. Nos traemos a Lesbri. Ah... Sacamos esto... Sacamos lo otro... Ostras, ostras... La gente lo compra. La gente lo juega... Vamos a meterle OP. Organized Play. Juego organizado. Y... Bueno... Pues... Pues... Ha funcionado. Ha funcionado. Y a una cosa nos ha llevado a la otra. Nos han invitado... A que... A que... Haya un torneo de Red Cacidra ahora en Las Vegas. En Las Vegas. Ah... Y... El año que viene... Vamos a seguir con un juego organizado alrededor de Red Cacidra. Uh... Uh... Y vamos a montar un mundial... El año que viene... Mundial... En Essen. O sea... No solamente con... Filiales del grupo de Vir... Que... Ya... Ya habían... Ocho jugadores... Sino que... Directamente... Vamos a... Hablar con todos nuestros partners... Para que... Escojan un... Un ganador nacional... Y lo puedan enviar a Essen... Y montar el... El mundial en... Exacto... Para que participe... Bueno... Pues más países, ¿no? Entonces el que gane... Nos viene vos al... Al torneo interestelar de Red Cacidra... No sé que sea... Lope... Pero que el año que viene sea en Essen... Y que participe gente de... Muchos más países... Es una gran noticia, ¿eh? Sí, no... Pero esto del OPE... Del juego organizado que... Marketing... Me pongo el sombrero de marketing... Es un tema para mantener vivos... Y para mantener interés en los juegos... Y para dar servicio a la comunidad de jugadores... Que están jugando juegos de forma repetida... Y todo esto... Nos ha pasado este año con Lacrimosa... Que Lacrimosa va a tener... Presencia... Es verdad... Es verdad... En Essen... Y esto afortunadamente... No hemos tenido que montarlo nosotros, ¿eh? O sea... No... Es una entidad que... Que lo ha incluido dentro de su programa... Entidad muy tocha, ¿no? Europea... Sí, sí, sí... Entonces... Bueno... Esto se nos va a ir... Un poco de las manos... Bueno... Tranquilo... Solo... Solo... Viene Three Ring Circus a Gencore... Y White Castle a Essen... Nada... Three Ring Circus... Yo no sé si muchos de vosotros diréis... Pero... Se ha llevado... Samad... Nuestro... Nuestro colega americano... Se ha llevado la cuarta parte... De juegos... De los que nosotros nos llevamos... Como novedad normalmente a Essen... Y que acostumbra a durar cuatro horas... Sí... O sea que igual dura veinte minutos... O sea que... Yo... Si la gente que está viendo esto... Y vaya a ir a... A... A Gencore... Si quieren el Three Ring Circus allá... Luego es cierto que... Van a tener el pre-order del no sé qué... De la web... Y lo tendrán... Y llegará a tiendas muy pronto... O sea... Etcétera... No, no... Tiendas aquí enseguida... Pero no, no... Yo digo... Dentro del mercado americano... Habrá mucho americano que se va a enfadar con nosotros... Disculpas... ¿Por qué? Disculpas... Disculpations... American Asians... Porque... You will not have the Three Ring Circus as much as you would say... That you would have... Pero no... Pues nada... Kim... ¿Qué más? Que vaya bien el verano... No sé si nos dejamos alguna cosa... Oh... Nos dejamos alguna cosa... Nos dejamos algún plan... No... Porque esto lo dejamos que nos explique el Xavi... Esto... No tenemos nada... Bueno, es que lo malo... Es que ahora vienes en con... Y luego ya... Es el... La bajada... Con el camión sin frenos hacia ese... A tope... Es en locura... O sea que... Porque... Estaban... Israel Shaed... On Fire... No, no, no... Allá en la media... O sea... Lo del White Castle... Va a ser... Sí... Va a ser espectacular... A tope... Nos esperan meses muy, muy potentes... Kim... Pues nada... Disfruta del verano... Bueno, igualmente... Oye, me gusta tu... No, a mí me gusta también la tuya... Pues nada... Seguimos con Xavi... Hasta aquí... Pues ya tenemos a Xavi de vuelta... ¿Qué has comido, Xavi? Nada... Un par de paellitas... Lo normal... Un par de paellitas... Un bocadillo de hipopótamo... Perfecto... Bueno, nada... Te veo bien... Te veo sano... Fino... Fino para el verano... Bueno, vamos a repasar los últimos juegos que han salido a la calle... A vuestras tiendas favoritas... Esto ya se puede comprar... Esto ya se puede comprar... Igual ya no... No sé... La guerra del anillo de cartas aún quedan... Quedan algunos en tiendas, pero poquitos... A nosotros no nos quedan... Juega Rakim... Sí... Ya no nos quedan, ¿eh? A nosotros no... En algunas tiendas todavía quedan ejemplares... Pero sí, sí... Yo no estoy jugando mucho este juego... Muy bien... Yo creo que es uno de los juegos de este año... Para mí y para mi grupo de jugadores... Bueno, de hecho lo juego con varios grupos de juego distintos... Lo llamáis el mus de los anillos... El mus de los anillos, sí... Pues se juega dos contra dos y tal... Muy bien, muy bien... Se vendrá reedición, supongo, ¿no? No, se viene ya reedición... Y estamos acabando los archivos de la expansión... Muy bien, más cosillas... Pacto con el Diablo... Carcassón, las apuestas... Señor... El Starship Captains... Y es de un John Petsch... O sea, mandanguita... Sí... Mandanguita buena... Ya hemos tenido reediciones esperadas... Como por ejemplo de Sushi Go Party... Uy, sí, hacía tiempo... Hacía tiempo, ¿eh? Para el veranito perfecto... Y de Dodo... Juego infantil... También... Maravilloso... Juego que ha ganado un montón de premios... Y que creo que vamos a... Vamos a tenerlo durante mucho tiempo... Pues vamos a repasar los juegos que se están viniendo... O se vienen o se vienen muy próximamente... Y van a ser tus juegos favoritos del verano... A por ello... Parecía que no podía ser, Xavi... Pero ya hasta aquí revive... Sí, señor... Revive... Uno de los grandes, grandes, grandes ganadores de la Feria Descent del año pasado... Totalmente... El juego del que todo el mundo salió encantado... Y mira, antes de un año... Y ahora tenemos aquí un Euro Game súper guapo... Muy innovador... Muy fresqui... Tiene muchísimo rollo... Ya visualmente ya no... Ya da otra película... Es un Euro Game pero que tampoco... No, no... No se siente tanto... Exacto... No se siente tanto... Y tiene mucho rollo... Esto me encanta el tablero este personal... Claro... En el que vas desbloqueando logros... Y vas haciendo combos... Y tienes... Parece que lo haya hecho David... Porque tiene su espacio para poner las cartas... De hecho lo vimos y dijimos... Uy, esto lacrimosea... Sí, 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 sí... Bueno, básicamente es un Euro con tema en el que el mundo se ha ido un poco a tomar por saco... Probablemente culpa nuestra... Y lo que tenemos que hacer... Muchos años después... Revivirlo, recolonizarlo y volverlo a poner todo en su sitio... Salimos de la cueva... Eso es... Y volvemos a expandirnos por el mundo... Exacto... O sea, los jugadores parten de esta pequeña área explorada de aquí... Y a partir de ahí, pues una de las mecánicas es ir revelando estas losetas... Que tienen un coste de exploración que lo tienes aquí detrás... Y bueno, pues ir construyendo asentamientos de casas, de ciudades... Y de esa forma conseguir puntos... Se consiguen puntos de muchísimas formas distintas... Por explorar, luego tiene una parte de deck building... Claro... Esto mola mucho... A mí esto me flipa... O sea, la base son las cartas... Y las cartas tienen doble uso... Lacrimoseando ahí a tope... Entonces, tú puedes elegir usarlas por la parte de arriba o por la parte de abajo... Entonces, tú decides en cuál de los tres huecos posibles... Cuatro, perdón... La vas a poner... Entonces, si la pones así... Aquí no lo vas a ver muy bien... Pero si la pones por la parte de arriba en ese lado... Pues vas a conseguir dos recursos de comidita... Que te lo subes aquí... Y abajo, por ejemplo, consigues un potenciador o una habilidad de tu tribu... Los potenciadores también molan muchísimo... Que son estos tokens... Que lo que te permiten es cuando vas a cierta localización a hacer algo... Encima, si la carta coincide con el color... Pues te vas a llevar un recurso extra... Como en este caso un libro... O sea, tú pones esto aquí... El microchip... Y como he puesto una amarilla... Me llevaré las dos comidas y el libro... Entonces, bueno... Tu motor personal... Tiene... Sí, sí, es un juego de hacerse el motor, claramente... También vas desbloqueando las habilidades de raza... Y eso también te da otras posibilidades... Las razas son asimétricas... Eso es tan importante... Una de ellas tiene su rollo diferente... Pero realmente asimétricas... O sea, esto que tenéis aquí... Es un árbol de habilidades tipo videojuego... Donde tú vas desbloqueando... Pues ramificando... Distintas habilidades únicas... De este personaje... Entonces, esto ya da mucho rollo también... Y luego tiene una parte... Legacy... Entre comillas, ¿no? Bueno, tiene un rollo de campaña muy guay... Tenemos ahí los materiales... O sea, hay una serie de materiales... Que son estos... Que como podéis comprobar... Son personajes nuevos... Y algunas losetas y tal... Y cartas nuevas... Que te dice... No empieces a leer esto... Ni lo barajes... Ni lo toques... Hasta que no hayas jugado... Unas cuantas partidas... Y estés muy familiarizado con el juego... Eso es... O sea, no puedes hacerlo a lo loco... Estas cartas... Y el reglamento... Te van a decir en qué momento... De estrokelar cada cosa... Utilizarlo... Pero tienes un rollo campaña... Que yo personalmente no he probado... Pero me llama mucho la atención... Porque creo que le va a dar... Bastante más vida al juego... Un juego que se puede ganar de muchas maneras... Hay muchas estrategias diferentes... Y es un vicio... Y es un juego que al principio... Bueno, pues... Toma su tiempo para aprender a jugarlo... Pero conocemos gente que se echa partidas de esto... En 40 minutos... Sí, sí... Totalmente... O sea... El juego al principio... Pues te llevará... No sé... Tú media hora por jugador... Algo así... Pero a la que le pillas el rollo... Vas... Vas volado... Y es muy fresco... O sea... Te cae en ese punto de exploración... Ese punto de... Tu tablero personal... Las cartas... Y entre todo... Lo convierte en una propuesta... Que a mí realmente... Me flipa... O sea... Es uno de mis juegos favoritos de este año seguro... No... Y no solo este año... Yo creo que es un juego que va... Va a tener un poco... Va a tener recorrido... Yo creo que sí... Porque no hay... Juegos de este estilo... O sea... A mí me da un rollo muy original... Aparte... Tenemos estas... Estos... Cabezas de Aliens... Que son muy divertidas... Que te dan una serie de puntos a final de partida... Según el color que pilles... Y eso también cambia... Tiene un poco de set collection... Claro... Pero también en función de las cartas subjetivo que tienes... Exacto... Entonces... Esto va cambiando cada vez... Rejugabilidad veo un montón... Así que bueno... Esperamos que os mole mucho... Teníamos mil ganas de que probáis revive... Y hasta aquí... Uno de los euros del año... Y a ver si es verdad que conseguimos... Que tenga una larga vida... Y ese revive... Se mantenga ahí... Que de hecho hay un anuncio de expansión... Sí... Ya empezamos... Vamos a ver otro eurazo... Sí señor... Hoy vamos a irnos... Hoy vamos... Pues seguimos con otro... Euraken Marrakech... De Queen Games... Que esto... Ha sido gracias a ellos... Gracias al D500... Nuestro primer proyecto de 500 exitoso... Aunque la verdad es que... Este juego teníamos bastante claro... Que se tenía que publicar... Sí, hombre... Junto con revive... Pues uno de los grandes... Éxitos de la pasada edición de ese... En un juego de Stephen Feld... Una ensalada de puntos... Un juego en el que puedes... Un euro clásico... En el que puedes conseguir puntos... De mil maneras diferentes... Y cuando digo mil... Probablemente me estoy exagerando... Porque son muchísimas maneras... Además esta es la edición... Esencial... Bueno... Es que... Queen Games con esto ha hecho tres ediciones... Ha hecho la edición estándar... Que es una edición muy grande... La edición Big Box... Que es aún más grande... Y esta es la estándar... Que es la edición compacta... Digamos... Que sustituye algunas de las piezas de madera... De la edición original... Por piezas de cartón... Vale... En la edición original... Casi todo eran piezas así... Y ahora... Se divide entre piezas de estas... Y piezas de estas... Que son prácticamente intercambiables... Pero que en su mayor parte... En esta versión... Son la edición de cartón... Y eso también reduce un poquito... El precio final... El precio... Y... Pero de jugabilidad... Y todo... Si lo vais a jugar... No intentéis jugar... Destrocararlo... Y jugarlo el mismo día... Porque... Yo me pasé más de una hora... Destroquelando el juego... O sea... Tiene muchísimo... Muchísimo... Muchísimo cartón... Tome tela... Sí... 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 Y luego el despliegue... También ocupa... Ocupa una buena parte... Aquí hemos hecho un despliegue... Un mini despliegue... Para explicar cuatro cosas... Como si fuera un único personaje... Pensar que cada uno de los jugadores... Tiene un tablero personal como este... Guau... Esto es el tablero de un solo jugador... Vale... Y esto también es un solo jugador... Que tiene su pantalla y tal... Este es el tablero común... Luego cada uno de los jugadores tendría esto... Luego también... Estas son zonas comunes... Y esto es una torre... Donde vamos a tirar... Estas piezas... ¿Piezas? Sí... Al principio de cada turno... Tú puedes mandar a tu gente... Digamos... A muchas localizaciones diferentes... Cada tablero tiene muchísimas... Tiene los oasis... Tiene los mercados... Tiene el río... Que está aquí... Pero se mira allí... Tiene una especie de plaza... Donde puedes enviar a gente también... Tiene las murallas... Y luego los puedes enviar... A buscar dátiles... Las tres grandes mercancías del juego... Son el dinero... El agua... Y los dátiles... Oye... Los dátiles molan mucho... Molan bastante... Dan ganas de comer... Se lo sé... Entonces puedes enviar a la gente a buscar dátiles... O también los puedes enviar a las murallas... Como decíamos... O... También a la... A las escalinatas... Del gran palacio... Que tiene una doble escalinata... Entonces puedes hacer mogollón de cosas... Y tú tienes al principio... Detrás de tu... Detrás de tu pantalla... Tienes un... Una pieza de estas de cada color... Vale... Creo que son doce diferentes... Y seleccionas... Tres... Entonces... Estas tres son las acciones... Que a ti te gustaría hacer... Y se relacionan con esos... Iconos... Correcto... Entonces... Yo pongo tres... Tú pones tres... Otro jugador pondría tres... Y cuando las tenemos todas... Se pasan por la torre... ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esta torre... Tiene unos cuantos... Pisos... Que impedimentan un poco... El... O sea... Hay algunas que no están cayendo... Correcto... En algunos turnos caerán... Todas... En algunos turnos caerán menos... Y en algunos turnos pueden caer más... Porque pueden arrastrar... Las que se han quedado... Las de turnos anteriores... En otros... En turnos anteriores... Entonces una vez... Ves las que han caído... Las pones aquí... Claro, pero... Y pasamos a la fase de selección... En ningún momento... Sé cuáles son las que he puesto yo... No, no importa... No importa... A partir de aquí... Vamos a irnos turnando... Y cada uno puede elegir... Todas las que quiera... Bueno, puede elegir hasta dos... Que estén en el mismo color... Es decir, si hubiera dos... Verdes aquí... Tú podrías elegir dos de estas... O sea, que igual tú has planificado... Y estas son realmente las acciones... Que vas a hacer durante esto... O sea, que tú igual has planificado... Ir a la escalinata a tope... Y yo digo... Ah, mira... Pues me apetece ir yo... Y tú no vas... Esas cosas pasan... Ah, qué grande... Entonces, una vez has elegido estos... Pues vas a actuar aquí... Y aquí, pues como te digo... Normalmente... Por ejemplo, en el caso de los dátiles... Tú puedes elegir... Por cada pieza de estas... Puedes aumentar... Tu producción de dátiles... De dátiles... O cobrarla... Vale... Es decir, si estuvieras aquí... Estuvieras aquí... Y... Cogieras dos textos... Podrías moverte hasta aquí... Entonces, la próxima vez... Que cobre dátiles... Cobraré tres... Vale... O puedo decir... No, no... Los quiero cobrar ahora... Y me llevo uno... Tu motor de recursos... Correcto... Tu motor de recursos... Estas, como te digo... Son las que te permiten avanzar por ahí... Que estas son muy cachondas... Porque... Cada vez que... Ves que están divididas en varias franjas... Cada vez que pasas de franja... Cobras... La relación... Entre el sitio donde está este... Y el que está este... Dios... Vale, vale, vale... Te llevas una moneda... Perdón... Puedes elegir entre una moneda... Subir uno en el río... O cobrarte una gota de... O sea, la combinación... En esta matriz... Entonces, por un lado... Te va bien que vayan subiendo las dos... Porque... En el momento en que este sube aquí... Ya puedes cobrar estas cuatro... Claro... Claro... Si esto estuviera súper desequilibrado... Tendrías esto... Que pueden ser cinco puntos de victoria... Una amarilla... Vale, vale... Vale... Sí... Y estos se van combinando... Luego el río... El río... Vas... Vas aumentando por el río... En este... En este track de aquí... Este track de aquí... Todo el mundo lo tiene... Y cada vez que... Tienes un azul... O bien... Subes... Tu valor de río... O bien... Usas tu valor de río... Para moverte por el río... Ah... Muy bien... Al final... El juego creo que tiene... Tres... Tres... Tres turnos... O sea... Tres... Tres épocas... Vale... Tres... Cada época... Se juegan... Todos los... Todos los... Los... Se juegan los doce... Los doce cilindros... Es decir... Y pones tres cada vez... Por tanto... Cada época este día en cuatro turnos... ¿Vale? Al final de cada época... También se valora el que ha llegado más allá del río... Luego otra cosa muy cachonda que puedes hacer es... Trabajarte los oasis... Pones aquí a tus trabajadores... Y entonces les das la vuelta... A los oasis... Y esto te da... Puntos extras... Que los puedes enviar aquí... Para que te den... Para que te hagan más combos... Vale... Puedes comprar piezas de estas... Que te darán más puntos... Para comprar estas piezas... Tienes que haberte movido... Creo... A este... Tienes que haberte movido en este track... Esto es lo que te da acceso a este de aquí... Esto es un mercado en el cual recaptas también materias primas... Esto es la gran plaza del pueblo... Este es muy guapo... Porque cada vez que te pones aquí... Pones una pieza de estas en el que quieras... Y este de aquí... Pues te activará un poder... Vale... Este te dará... Cota... Lo que pasa es que esto... Lo giras... Y activas el que quieres... Del que tienes activado... Y se multiplica... Se hace esta acción multiplicada por el número de gente... Que hay en este dial... Guau... Vale... Entonces aquí puedes hacer combos... Muy guapos... Te puedes llevar muchos recursos... Correcto... Si te lo trabajas bien... Sí... Luego hay cartas... Hay algunas de estas acciones... Eso es muy broken... Recuerdo que la última vez que jugamos... David tenía... Es prácticamente esto lleno... Y se cogió una carta que le activaba todo esto... ¡Oh! Y hizo todos y cada uno... De los... Maldito David... Sí... No ganó... ¡Ganaste tú! Sí... ¡Ojo! ¡Chavi a poder! Luego al final de cada... De cada season... Tienes que alimentar a tu gente... En este caso... Tendría que tener dos gotas de agua... Y un dátil... Si no... Perdería cuatro puntos de victoria... Y esto ocurre al final de cada una de las tres seasons... Bueno... No te digo... A mí me parece que es... El euro soñado... Por todos los fans... Hombre... A mí me has hypeado... Porque le veo cositas chulas... El sistema este... De tokens de colores... La torre... Y que ahí nos vamos robando... Eso no lo he visto yo antes... Eso tiene mucho rollo... Eso puede estar bastante guay... Creo que ya se han quedado un par de tokens... Que probablemente caerían... Le da un puntito de azar... Pero puede estar muy bien... Yo creo que tiene el máximo de azar que pueden tolerar los jugadores duros de euro... Ostras... Creo que puede ser un fel... Bastante interesante... Sí, desde luego... Pues... Esto es Marrakesh... Si no lo habéis pedido por el Devil 500... Llegará a tiendas también... Y tanto... Sí, sí... Tenemos Marrakesh para... Para todos... Para todos y todas... Pues nada... A darle caño a estos euretes... Vamos con cosas más ligeras... Muy bien... Venga... Pues seguimos adelante con más cosas... Que han venido... O están a punto de venir... Un poco de mezcla... Arrancamos por una pequeña... Expansión... Una mini expansión... De Mindbook... La primera... Ya os contamos que vienen muchas más... Y aquí simplemente... Pues más criaturas sobre todo... Sí, sí... Primer contacto... A ver... O sea... Esto... Es un caramelo... O sea... Si te gustó Mindbook... No te puede no gustar... Porque básicamente... Pues son más cartas... Y que es lo que queremos los fans de Mindbook... Pues más cartas... Con más cosas... ¿No? 24 vienen... Y además... Incorpora... Cuatro nuevos Mindbooks... Que eso sí que es un poco estético... Ya... Pero no te dan más... ¿No? No... Simplemente los puedes cambiar por los del juego básico... Tonex no habrá... Esto... Veo que tienes... Hay dificultades... Está genial... Además... Como nuestra caja te cabe dentro... Pues ya lo tengo todo mezclado... Y... Y perfecto... Pues eso... Hay algunas muy divertidas... ¿Eh, Xavi? Mira... Tienes ahí... Langostino surfista... El conde Draculich... Langostauro surfista... Me gusta... Langostauro surfista... ¿Eh? Habilidades no hay nuevas... O sea... Realmente estos que no llevan... Ni reglamento... Porque son cartas... Gorila... Gorilaquila me gusta también... Interpretando el manual... Ya las puedes jugar... León hámster... ¡Oh! León hámster... Me flipa... Frenesí... La criatura enemiga... Con el menor poder... No puede atacar... Me gusta mucho... Y la barbarracha... Que es una especie de... Cucaracha bárbara... Cucaracha bárbara... Que tiene dureza... Fantástico... Y tiene más 8 de poder... Si tienes solo un punto de vida... O sea... Ahí para... Late game... Mindbook este verano... Una locura... Vamos... Lo voy a jugar a muerte... Porque claro... Te lo llevas y... Pum... Partidas a dos... Geniales... Muy bien... Esto es la expansión... Primer contacto... De Mindbook... Y luego... Bueno... Los nuevos pockets... Que los hemos estado viendo con David... Y que ya los tenéis en... En tiendas... Bueno... Blind Business... Blind Business... Súper original... Creo que tenemos la partida... Montada ya... La tenéis en el canal... Y luego también... Hemos colgado el diario El Diseñador... Ah... Sí... Que explica un poco... Pues... Tanto la creación del juego... Como todo el arte... De dónde sale... Chulísimo... Lo podéis leer en nuestra web... La gente está flipando con el arte de este juego... ¿Qué te parece a ti Blind Business? A mí me encanta... Sí... Lo que pasa es que... Me hicieron una mala jugada... ¿Quién te hicieron una mala jugada? Kenia y Laura... Hicieron ahí un... Kenia siempre la lía... Que es Blind Business... Lo tenía controlado... Y se me fue la partida al final... Porque fueron a por mí... Bueno... Este juego sobre todo... Para jugarlo con... Un grupo... Yo diría... A partir de tres jugadores... Que es como más mola... Sí... Cinco mejor... Cuatro o cinco... Cinco ya... Maravilloso... Y recordad que es este juego... Que jugamos con la mano... Al revés... Que tú ves lo que tengo yo... Yo veo lo que tienes tú... Pero yo no sé exactamente... Qué es lo que tengo... Y tenemos que intercambiarnos cartas... Con mucha mano... Pero puedes ir sospechando... Lo que quiero... Lo que tengo... Por las cartas que ya he jugado... Tienes que intentar que no gane... Por la vía rápida... Sí, sí... Exacto... Muy, muy, muy divertido... A la gente le está gustando muchísimo... Nos está emocionando mucho en eventos... Y bueno... Tenéis que probarlo... Si no lo habéis hecho ya... En cambio... Lo que hay sketch... Es otra cosa... Lo que hay sketch... Bueno... Si hablamos de arte también... Cuidado... Que tengamos a Vincent de Troyes al aparato... Pero a mí me da como... Un poco de relax... Y lo juego... Lo juego con mi madre... Lo juego con mi familia... O sea... Es un juego de dos... Pero muy sencillo... Es que es una pasada... Fíjate... Que tiene... Que tiene su historia... A mí me recuerda un poco a... A Lost Cities... Sí... Tiene su rollo de juego... De estirar la cuerda... Un poquito, ¿no? Juego de Ignacy... Bueno... Hay cartas en el medio... Que son las que tienen puntos... Y nosotros tenemos... Que intentar conseguirlas... Pues poniendo... Eh... Bocetos... De... De... De yokais... Sí... Intentando llegar a este número... Entre los dos... Y el que tenga la mayoría... Pues se lo lleva, ¿no? Nada... Juego de cuarto de hora... De ir jugando cartas... Intentar leer un poco... Hacia dónde va el rival... Un par de habilidades especiales... Algo... Muy sencillo... Pero como muy elegante... ¿No? Funciona siempre bien... Lo que viene siendo los pockets... Lo que viene siendo los pockets... Este es el primero... Que nos hace Ignacy Ferrer... Un autor de aquí... De casa nuestra... Que... Bueno... Pues... Muy bien... Esperemos que no sea... El último... Y tanto... Y luego... El hit... Sí... Este juego... Que la gente se ha vuelto loca con él... El Señor de los Anillos... La Batalla por la Tierra Media... Un juego que de hecho... Ya habíamos publicado... Eso te iba a decir... Este lleva en el catálogo... Sí... Bueno... Ahora llevaba tiempo... Fuera del catálogo... Pero es verdad que... Ya lo habíamos producido... De hecho... Lo habíamos editado dos veces... Esta... De algún modo es la tercera edición... Pero ahora claro... Puesto dentro de la colección pockets... Pues... Cobro un nuevo impulso... Está vendiendo mucho... Y bueno... Es un juego donde representamos... Los héroes de la Tierra Media... El Señor de los Anillos... Y a matar orcos... A muerte... Y malotes... ¿No? O sea... Hay que conseguir puntos... A ver quién mata más... Como en la película... Esa... Esa competición... Que tienen entre Legolas y Gimli... ¿No? Sí... Sí... Llevo a 38... ¡Oh! Llevo a 42... Exacto... Tiene un poco ese rollo... Vaya par... Sí... Muy sencillo... Pero bueno... Pues... Genial también... Esto... Es que este... Me gustaría mucho abrirlo... Y enseñar cosas... Pero no sé si... No sé si puedo... No sé si debo... No sé si debo... No debo... ¿No? Xavi... ¿Por qué lo haces? Porque me gusta mucho... Me gusta mucho... Regreso a la cabaña abandonada... La cabaña abandonada... Fue el primer éxit... El juego que lo cambió todo... Déjame enseñar una cosita... A ver... Es que tiene atrezzo... A ver... Es que tiene atrezzo... ¿Qué quieres enseñar? Es que montas la cabaña... Ya está... No lo cuento más... ¿Ah? ¿Qué montas? Montas la cabaña... Físicamente... Con tu móvil... Diario... Con tus paredes... Mira... Te puedes quedar dentro... Fin de semana... Ese es el plan... Que tienes que intentar salir... Es muy guapo... A mí es uno de... Ha sido uno de mis favoritos... De hecho la cabaña ya... Era uno de mis juegos favoritos... Pero este... Se ha convertido... Probablemente... Uno de mi... Top 3... De los... De los éxits... A ver... La cabaña abandonada... Es como esa... Primera novia... ¿No? O sea... La primera vez... Que juegas y tal... Yo le tengo un cariño muy especial... Yo diría que este es mejor... ¿Sí? Sí... Tiene un par de enigmas... Realmente... O sea... Que se han esmenado especialmente... Ahí en Caimarcos... Pues nada... Y como siempre... Recordad que tenéis que... No tiréis nada... Tenéis que jugar con todo... Absolutamente... Te he tirado el retráctil... Xavi... Podía... Bueno... El retráctil de momento... Se puede tirar... Pero nada más... Nada más... Y la expansión de Galaxy Tracker... Bocinas en el espacio... Oye... Galaxy Tracker... Bueno... Juega raco de Vlada Shvátil... Que por cierto... Hablando de Vlada... Aquí voy a hacer un pequeño off topic... Los que entendéis bien el inglés... Están haciendo mucho... Entran en el canal de YouTube... De Check Games... Porque están haciendo... Un documental... De su historia como compañía... Y la historia de los juegos de mesa... Y está muy guay... Y bueno... También hablan evidentemente... De... Bueno... De Galaxy Tracker... Si no estoy equivocado... Creo que Galaxy Tracker... Fue el primer juego que publicaron... No lo sé... El documental empieza con... Through the Ages... Pero no sé... Through the Ages era el juego... Que querían publicar... Vale... Siempre... Pero creo que... Galaxy Tracker fue el primero... Muy bien... Bueno... Pues Vlada Shvátil... Ya sabéis que es un señor... Muy versátil... Reto a Through the Ages... O Maze Night... Pasando por... Locuras como... Galaxy Tracker... Este juego... Menudas naves más tochas... Que tienes aquí... Claro... Pero es que... La expansión incluye... Estas naves nuevas... Que son... Son muy chungas... Porque te pueden dar... Por muchos lados... O sea... Tiene como muchas aristas... Encima ves que tienen doble numeración... Ya lo veo... Claro... Te vienen los meteoritos... Por todos lados... O sea... Es para jugadores ya... Que les guste sufrir... Que les guste pasarlo mal... Pero me gusta esto... Que ya tienes aquí montada... La primera fase... La segunda... Y la tercera... Eso está genial... Eso está muy corto... Eso está genial... La expansión básicamente... Incorpora estas nuevas naves... Y luego... Tenemos toda una serie de... De cosas nuevas... Es una expansión modular... O sea... Añadís un poco lo que os dé la gana... Si queréis añadir una pequeña cosa... Si queréis añadir muchas cosas... Ahí ya... Vosotros mismos... Lo chulo es que incorpora nuevas... Partes... De... De la nave... ¿Qué tenemos? Tenemos por ejemplo... Catapultas Xavi... Catapultas que tiran ahí... Para abordar... Sí... Para abordar a tope... Luego... Tenemos como escudos nuevos... Que son muy 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 resistentes... Es... Lugares donde vamos a tener a pasajeros criogenizados... Durmiendo en sueño profundo... Mientras tú vas haciendo el loco... O sea... Incorporando una serie de cosas... Que molan bastante... Luego hay una raza de alienígenas nueva... Me parece... Eso es... Aquí tenemos estos alienígenas... Que son de color turquesa... Que lo que hacen... Es que te añaden... Una habilidad... O sea... Estos alienígenas... Por favor... Realmente cambian mucho... El juego... Y luego hay unas cartas... Que son para modo... Mega experto... O sea... Si tú ya eres un super crack... Y tienes ganas de sufrir mucho... Pues si el juego ya es muy difícil... Y se sufre mucho... Te lo dice el reglamento... Dice... Si eres una persona que le gusta que... Vamos... Pasarlo mal... Sí... Hay de eso... Juegas estas cartas... Y es la única opción que te dan... Porque claro... Levantas una de estas... Al principio de la partida... Y... Pues la tienes ahí... Por ejemplo... Ley de Murphy... Cuando haces una tirada para un meteorito... Si solo hay un resultado... Que supone la destrucción inevitable de un componente... Tienes que aplicarlo... O sea... No hay bonus... Solo son malos... Solo son cosas chungas que te pueden pasar... Oye... Me gustan mucho las habilidades de los alienígenas... Estos turquesas... Sí... El abogado... Gerente... Comerciante... Chispas... Diplomático... Micronavegante... Me gustan mucho... Y luego hay eventos nuevos... Que te pasan durante la navegación... Sí... Pero ninguno bueno... Como tú dices... Tormenta de meteoritos... Zumbaldía... Desguace... Tormenta de meteoritos... El desguace está guay... Porque te puedes comprar... Como cosas... Por precios muy baratos... Y tal... Pero igual las cosas están un poco... Tocadas... Me encanta... Super fan de... De... De Galaxy Tracker... Si te gusta Galaxy Tracker... La expansión es muy guay... Porque a la mínima que le has pegado... Dos o tres partidas... Añadir todo esto... Multiplica la diversión... Yo creo que la han hecho muy bien... Esta expansión de hecho... Ya había como una expansión... En la anterior edición... Sí... Pero estas cosas son nuevas... Y además... También más compacta... Sí... Super... Y de hecho... Si queréis guardarlo todo en la misma caja... En este caso... Podéis... Bueno... La caja grande... Viene un poco apretada... El producto... Sí... Sí... Yo... A mí me ha salido bien... Ah... Bueno... Claro... A ti te cabe todo... Y esto son un poco... Las últimas cosas que... Están en tiendas... O que llegarán próximamente... Xavi... Te voy a abandonar... Te voy a dejar que te tomes otra paella de las tuyas... Sí... Voy a tomar un aperitivo o algo... Estoy un poco... Y vamos a ver con David... Que se vienen curvas... Muy bien... Bienvenidos a la cosa nuestra... ¿Qué tal David? ¿Qué tal? Me flipa tu camisa... A mí me flipa la tuya... Me gusta mucho... Es muy chula... Me gusta mucho el tigretón... Y hablando de tigres... String Circus... Ya está aquí... Ya lo tenemos... Qué guay tío... Sí... 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 Y creo que en México le fue bastante bien... En México le fue brutal... En GenCon... Ya te digo yo... Que le va a ir increíble... Y ya está... En nada... En nada lo tenéis en vuestra estantería... Muy bien... Sí, sí, sí... Pues ya lo tenemos aquí desplegado... Sí... Para que lo veáis... Lo bonito que es... Un juego del señor Fabio Lopiano... Y Remo... De ese Ponsador... Ahí... Siempre me confundo con el apellido... Remo Ponsadori... Modo solitario de David Turki... Sí... Y lo usado por Edu Balch... Edu Balch... Sí, señor... Bueno, Fabio Lopiano... Reputadísimo... Autor de juegos de mesa... Con grandes cosas a sus espaldas... Como Calimala... Como Autobahn... Como Olmerf... Sí... Este... Gente que le gusta el Lopiano... Dicen que es... Probablemente uno de sus mejores títulos... Este... O sea... Si sois Lopianers... Este juego os va a flipar... Sí... O sea... Realmente... Tiene... Tiene todo ese... Ese motor de juegos euros... Pero de juegos euros... Ligeritos... Pero con chicha... Exacto... Sí, sí... A ver... No os penséis aquí... Que esto es un neuraco del copón... O sea... Es un Euro... Family Plus... Sí... Muy divertido... Exacto... Muy divertido... Sí, sí... Entonces... ¿De qué va? David... Explícanos un poco, hombre... Pues nos situamos a finales del siglo XIX... Cada uno de los jugadores... Digamos que tiene un pequeño circo ambulante... Que va dando vueltas por Estados Unidos... Es un circo de tres pistas... Son estas tres filas que tenemos en nuestro tablero personal... Que representan nuestro circo... Y lo que vamos a hacer es... Primero vamos a empezar con un circo muy modesto... Con un payaso, un perrete y tal... Exacto... Y los vamos a ir colocando en nuestras filas de cartas... Y empezamos con estas de aquí seguramente... Empezamos con esas mejor... Pues ponemos un mago... Ponemos un payacho... Lo que sea... Y entonces... Tal como nosotros vayamos ampliando nuestro circo... Vamos a tener funciones más potentes... Durante el juego vamos a poder hacer dos cosas principalmente... Una... Que va a ser bajarnos una carta a nuestro tablero personal... En cualquiera de las tres pistas del juego... ¿Vale? Y tenemos dos tipos de cartas estas... Que son funciones pequeñas... Pero a la vez... Son cartas de dinero con las que pagar las otras cartas... Exacto... Que son las cartas de ticket... Que son funciones más tochas... Aquí ya tenéis pues nada... Un acróbata, un contorsionista... Unos pingüinos que siempre molan... El señor forzudo... Exacto... De todo... Los anofantes, el tigre... Los leones... Todos quieren ser campeones... Y todo el tema... Entonces... Vamos a ir montando nuestro circo por un lado... Y por otro lado... Vamos a ir dando vueltas por el tablero... ¿Vale? Yendo a... Actuar a... A pueblos pequeños... A ciudades... O a grandes ciudades... Esto representa una área de Estados Unidos... ¿No? Sí... Que allí fue donde... Bueno... El señor Barnum... Empezó a hacer de las suyas... Claro... A ver... Aquí aparece Barnum... Que digamos que es la gran empresa circense... Que lo que se dedicaba en ese tiempo era... Ver empresas más pequeñas... Y ir comprándolas para... Asimilarlas en su gran proyecto de circo... Fue como el gran magnate de circo... Exacto... Sí, sí... Con sus... Con bastantes sombras y alguna luz... Pero se dedicaba a eso... Y entonces lo que nosotros queremos es que este señor nos compre el business... Le mole... Le mole lo nuestro... Entonces vamos a ir montando el circo... Y nunca mejor dicho... En todos estos sitios... Donde iremos poniendo estas carpitas tan bonitas... Son súper cookies... Y... Pues depende de donde actuemos... Pues vamos a hacer una cosa u otra... En las ciudades pequeñas... Simplemente pues nos llevaremos cartas de dinerito... En las ciudades medianas ya podemos empezar a llevarnos las cartas de espectáculos más guays... Y puntos de victoria... Y en las grandes ciudades... Si tenemos la carta justa para actuar ahí... Ahí es donde nos llevamos el saco de puntos... En Boston le mola a los trapecistas... En Nueva York los leones... Exacto... Y básicamente este es el juego... Sí, sí... Lo que pasa es que bueno... Además se incorpora el tema de las mayorías... Que eso es muy guapo también... Exacto... Cada vez que algún jugador actúa... El circo de Barnum va avanzando... Entonces va avanzando... Siempre en el mismo sentido... Y por el exterior del tablero... Y cuando llega a una gran ciudad... Se puntúa toda esa zona de ahí... Y entonces vemos quién tiene la mayoría de carpas en esa zona... Entonces quien las tenga... Pues se va a llevar más puntitos... Exacto... Y luego también tiene un rollo que me mola a mí mucho... De Tableau Building... Donde... O sea... Estos son los números que tú tienes... Que te sirven para actuar en los diferentes sitios... Pero es que además todo esto genera una puntuación de final de partida... Que si te lo montas bien... Puedes dar ahí una sorpresa... Claro, porque las cartas en sí mismo también dan puntos... Especialmente las cartas de ticket... ¿No? Y una cosa muy chula que tiene... Que a mí me gusta mucho a nivel de metajuego... Es que tú vas cubriendo estos espacios... Que algunos te van dando cartitas y otras cosas... Pero también tu capacidad de movimiento... Se ve limitada por el número de iconos de movimiento... Que tengas... Visibles en tu tablero... Por lo tanto, cuanto más grande es tu espectáculo... Cuando empiezas a llevar ya... Jirafas y trapecistas y no sé qué... Vas cubriendo estos iconos y te cuesta más moverte... Vas un poco más lento... Y eso a mí me parece como una cosa que refleja muy bien la realidad... Sí, temáticamente es muy guay... También hay incluso cartas de Instant... Que juegas cuando haces un espectáculo para darle el foie... O sea, tiene como muchos momentos épicos, ¿no? El juego y es muy tenso... Porque realmente hasta el final no se sabe quién va a ganar... Por todo el tema este de las mayorías... La interacción, controlar el tempo de Barnum... ¿Actúo o no actúo para que se acabe la partida? Claro... Mucho... Muchísimo rollo... Además, vamos a poder ir bajando estas cartas de aquí... Que son objetivos... Que podemos ir cumpliendo durante la partida... Y que nos vamos a ir colocando en esta zona del tablero... Que a la vez, pues también tenemos que decidir... Si nos tapa... Digamos, nuestro marcador de espectáculo... Por decirlo de alguna manera... El dinero que cobremos adicional de nuestras entradas... O el movimiento... Según donde nos pongamos, cada decisión pesa... Cada decisión cuenta... Y bueno, una cosa que yo sé que te has camado desde el principio, David... Sí... Es el tema de que, bueno... Un circo tan antiguo... Pues se incorporaba animales... Y estos animales no siempre eran tratados con... Todo el amor y cariño que merecen, ¿no? No... Para empezar ya, el hecho de sacar animales de su hábitat... Para llevarlos a un espectáculo... Pues ya, en principio, ya partimos de que eso es una mala idea... Pero el juego se ubica en un periodo histórico determinado... Y no pretendemos cambiar la historia... Pero sí es bueno que, como mínimo, cuando jugáis la partida de este juego... Pues para la gente que no lo sepa... Pues se informe del tema al respecto... Pero no nos quisimos quedar ahí... Así que hemos hecho... Este pack de cartas... Que se llama Solidarity Deck... Eso es... Un pack de cartas... Pues precisamente eso, ¿no? Solidario... Exacto... Es un pack de cartas solidario... En el cual... Todas estas cartas son ilustraciones nuevas, originales de Duball... Que nos permiten retirar todas las cartas de animales del juego... Y sustituirlas por estas... En las que aparecen... Pues... Polichinelas... Autómatas... Gente disfrazada y demás... Y es un... Súper chulas, ¿eh? O sea, el arte es brutal... Entonces, estas cartas... Las vamos a poner a la venta... Y van a tener un precio... Y el 100% de los beneficios de estas cartas... Es decir, lo que nos ha costado imprimirlas y fuera... Van a ir destinados a la Fundación Mona... Que es una fundación que se dedica a rescatar animales... Que han sido utilizados en espectáculos... En televisión... En anuncios... O que la gente las tenía en casa como mascotas... Principalmente se dedican a... A primates... A chimpancés, principalmente... Pero tienen algún otro tipo de primate también en su centro... Y se dedican a rescatarlos y a llevarlos a un sitio... Pues donde ellos puedan tener una vida digna... Donde puedan tener espacio para moverse... Donde puedan interactuar con otros primates... Y alejarlos del contacto con el ser humano... ¿Vale? Entonces... Muy bien... Es un proyecto súper interesante... Y os invito a que visitéis su página web... Y veáis qué es lo que hacen... Mono... Como trabajar... Proyecto Mona... Fundación Mona... Fundación Mona... Sí, perdón... Fundación Mona... Y bueno... Es un... Es un trabajazo que están haciendo... Y entonces nosotros... Vamos a colaborar con ellos... Y vosotros podéis ayudarnos... Llevándoos esta barajita de cartas... Este barajito de cartas... Ya estuvimos ofreciéndolo en MegaXP... Hubo mucha gente que participó... En GenCon también lo haremos... Y esto será algo que podrías adquirir... O bien en ferias... O bien a través de nuestra web... Y como os decimos... Pues todos los beneficios... Se van a ir... Para Fundación Mona... Exacto... Y esto es 3Ring Circus... David... Ya está aquí... Muchas ganas... La gente... Lo está esperando... Y a mí me flipa... Yo estoy enganchado al juego... Dice Kim que soy el... El campeón por ahora... El enganche fuerte lo lleva... El enganche fuerte... Lo lleva Kim... Sí, sí, sí... No, no... Tengo ganas de... De batirme en duelo con... Con más... Con más gente... Porque cada partida es un mundo... Cada partida haces una estrategia... Diferente... Siempre cambia... Muy guay... Muy bien... Oye, pues vamos a recoger esto... Y vamos a ver otras cositas... ¿Vale? Pues... Vamos... Con el lanzamiento... ¡Taco de Essen! Eso está calentito... Calentito... The White Castle... Ya está aquí... The White Castle... Bueno... Ya está aquí... Físicamente... Esta copia... Pero... Va a tardar un poquito... En que esté allí... Que esté puesto a casa... Pero no le queda demasiado... Porque para Essen... Parece que no... Pero nos quedan... No, no... Y cambia... Está aquí... Mola... Porque... En ese ente tenemos esto... Sí... Tendremos el Bitoku Resutoran... La expansión de Bitoku... La expansión de Bitoku... Y el Goku también está allí... Sí... 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 Y llegará un pelín más tarde... Pero bueno... Son tres juegos que estrenamos... Sí... Con mucha fuerza... Sí... ¿Cómo puede ser que con tan poco tiempo... Pueda hacer tantas cosas...? Exacto... Exacto... Es un poco la sensación... ¿No? Es un juego... Pequeñito... Que en algunas cosas... Puedes recordar espiritualmente... A Red Cathedral... Sí... Por la marca de Ira y Shea... Exacto... Pero que te aprieta... ¿No? Es un juego de... Que te aprieta... Porque cada decisión cuenta... Pero... Yo conozco pocos juegos... En los cuales... Cada decisión cuente... Con un peso tan grande... Como con ese juego... Son nueve turnos... Son nueve acciones... Vas a hacer nueve acciones... Pam, pam, pam... Vas a colocar nueve dados... Y a tu casa... Y espabila... Y a dormir... Entonces... Sí... Espiritualmente se conecta con... Con... De Red Cathedral... Porque el motor del juego... Digamos... Es el uso de los dados... Exacto... ¿Vale? Pero una vez más... No vamos a estar tirando dados... No... Y tampoco hay rondel... Exacto... No tiene el rondel... Pero los dados... Sí que digamos... Son... El elemento... Conductor... Que nos lleva... De un juego al otro... ¿Vale? Más allá del hecho... De que utilizamos los dados... Para... Para jugar... Los juegos no tienen nada que ver... El uno con el otro... Formato de caja... Duración... Número de jugadores... Sea recomendada... Una dificultad... Parecida... Exacto... Peso... Más o menos... Sí... Yo creo que este seguramente... Tiene bastantes capas más... Pero a nivel de complicaciones... Es muy parecido... Yo creo que puedes profundizar más... Claro... Pero a la vez las partidas son más cortas... O sea... Tiene ahí... Profundizas más porque aquí... Si te pones a combar... Te puedes volver loquísimo... O sea... Este... Te combas y te metes ahí en un círculo del combo... Que no sales... Estoy esperando porque van a haber cosas muy locas... Sí... Va a haber gente que va a jugar... Sí... Abre un poquito la caja David... Que veamos del juego... Que es muy bonito... Bueno... Aquí tenemos la ilustración de John Wardier... De portada... Que ha ilustrado todo el juego... Y ha quedado súper elegante... Súper bonito... Ya lo vais a ir viendo... Sus reglitas... Y bueno... ¿Quieres enseñar un poquito las... Las piezas de madera? Sí... Podemos enseñar aquí los tres tipos de trabajadores... ¿No? Que esto es muy guay... O sea... Parecen el mismo mipple... Pero no... Este es el Warrior of the Barrier... El jardinero... Y luego tenemos el... Bueno... ¿Cómo le llamamos? Cortesano... Sí... 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 O el diplomático... O el diplomático... Que es el que entra en la... Castillo... En la corte... En la corte... Intenta ir escalando... O sea... Aquí nos encontramos en... En la corte del castillo de Imeiji... Que cada jugador representa una familia... Que lo que queremos hacer es... Influir en la corte... Eso es... Y lo hacemos a través... De los cortesanos... O los diplomáticos... Que enviamos al castillo en sí... Como los guerreros que mandamos a entrenar... O sea... Los samuráis que van a... Exacto... A entrenar en los campos de entrenamiento... O incluso los jardineros que se ocupan... De los jardines del palacio... ¿No? Entonces... Totalmente... Viene cargadita la caja una vez más... David... ¡Qué tela! Sí, sí... ¡Qué tela! Aquí tenemos nuestro tablero personal... Que tiene una formita bastante curiosa... ¿Vale? Porque aquí vamos a ir colocando cartas y demás... Estos son los puentes... Aquí encima van los dados colocados... Exacto... Aquí se van a colocar los dados encima... Está súper guay... Porque haces así... Bueno... Y dejas uno en cada lado... ¿No? Serían uno... En cada puente hay los dados de un color... Ah, cierto... Y los ordenamos de un... De menor a mayor... De menor a mayor... Entonces aquí vienen unas decisiones chulas del juego... Que cuando vas a jugar... Te llevas el dado de mayor valor... Para hacer acciones un poco más tochas... O te llevas el de valor más bajo... Pero que además te da unos combos... Y unos bonos adicionales... Entonces todo eso recogido en este tablerito... ¡Oh! Súper colorido, ¿eh? Sí, sí, sí... O sea, es... Y es grande este tablero, ¿eh? Sí, sí, sí... Aquí hay tablero... ¡Baterita! A ver la sabana... A ver la sabana... ¡Adiós! Se volvió a plegar... Bueno, esto como solo se tiene que hacer al principio de la partida... Y nosotros lo estamos haciendo muy mal... ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí está... Vale, aquí tenemos el castillo de Imeji... Los jardines... Los campos de entrenamiento... Eh... Pues aquí está la grulla blanca... Que digamos que es lo que nos va dando el control de los puntos... Bueno, ahí lo tenemos... Ah, no, la grulla de ese cada jugador, ¿no? Sí, cada uno... Aquí es el orden de turno... Este es el marcador de rondas... Que esta pieza de pez... Estas son las grullas... ¿Vale? Y esto de aquí nos marca las tres rondas de juego que vamos a jugar... Que este... Estos pescados... Digamos, son los desagües que hay en los techos del castillo de Imeji... Que es cuando recogen la lluvia y salen aquí... Como una especie de gárgola... Sí, son una especie de gárgolas que hay ahí... Con lo cual, digamos... Todo queda ahí súper bien... Hiladito... Y... A tope... Y este juego de ir haciendo combos... Y de... Bueno, muy bien... Sí... Deciros que en ese, en la apuesta, va a ser brutal... Porque lo lanzamos internacionalmente... Con todos nuestros partners que... Publicaron Recafidral en su día, ¿no? O sea... El esfuerzo editorial va a ser... Enorme... Lo que pasa es que en Essen... Solo vais a verlo en el stand de DeVir... Y en el de Cosmos... Claro... Porque el resto de editoriales... No venden juego en su propio idioma... Claro... En Essen... Por ejemplo, está Yellow... Está 999... Está Cool Mini Ornod... Sí... Corea... Estos... No... Pero en sus países sí que va a salir a la vez... Sí, sí, sí... Y Cosmos va a tener un stand... Que su principal... Digamos... Lanzamiento... Y su principal decoración... Va a venir con White Castle... Y esto... Yo creo que va a ser muy guapo... Es una apuesta muy grande por parte de DeVir... Es una apuesta muy grande por parte de todos nuestros partners... Que les agradecemos muchísimo... Que nos hayan acompañado en esta locura de coproducir un juego desde cero todos a la vez... Es que es muy loco... Y los hemos embarcado a todos... Sí, sí, sí... Y va a ser un impacto muy grande... Pero... El juego lo vamos a ver más en detalle... Yo creo que... Exacto... En el próximo DeVir News... Que sepáis que si os estáis planteando ir a Essen... O incluso pillarlo en Essen... Eh... Hay una promo exclusiva que solo tendremos ahí... Que de hecho estamos haciendo en colaboración con todas las editoriales... Sí... Y de hecho el... El... Bueno... La primera impresión del juego lleva una promo incluida... Vale... O sea que... Los que os lo llevéis en tiendas... Que además va a salir más o menos el mismo fin de semana de Essen... No, no... Saldrá... Por primera vez... ¡Aaah! Saldrá en tiendas... Si no vas a Essen no pasa nada... Lo tendrás en tu tienda... El mismo día... Ese fin de semana... Ese mismo fin de semana... Y no solo en España... En toda Latinoamérica... En Estados Unidos... O sea... Lo hemos conseguido... Sí... Lo hemos conseguido... Nunca más volveremos a hacerlo... Pero bueno... Al menos para el buen caso lo tenemos... Esta... Esta... Eh... Sí... Y David... ¿Tendremos vitrina de novedades este año en ese? Tendremos... Tendremos... Estamos ahí... Trabajando a tope... Para empezar a montar portadas... Y cajitas y tal... Y va a ser un mes de agosto apretado... Para nuestros ilustradores... Para que en septiembre... Podamos estar ahí haciendo... Nuestros... Nuestros corta pegas... Para tener una vitrina de novedades... Que se viene cargadita... Bueno... Quedan muchas cosas en el 23... Así que no avanzaremos acontecimientos... Sí... Pero sí que hay un título... Que la gente tiene ganas... Porque ya hemos tipo mareando la perdiz... Sí... España 1936... ¿Qué nos puedes contar? Pues que ya está... Ya está visto... Ya están los archivos en fábrica... Están produciéndonos el... El mock-up... Digamos que es la... La copia de producción... Así que probablemente en el próximo David News... Podremos tenerla ya físicamente aquí... Qué guay... ¿Vale? Y... Y nada... Y sin duda en ESSEN lo tendremos en la vitrina... En la vitrina... Lo vamos a tener en la vitrina en ESSEN... Muy bien... O sea que este ya... Está ya andando... Caminando... Y listo, listo... Ya me ha salgado el día, David... Mira, curiosamente... También ilustrado por John Warrior... Muy bien... Perfecto... Oye, pues nos vemos en Gen Con, ¿no? Muy bien... Sí, sí, sí... O sea, tengo unas horas... Porque hace ya bastantes años... Que no he podido ir a Gen Con... Y realmente me apetece... Porque esta... Esta Gen Con... Va a ser la Gen Con de Thierring Circus... Por supuesto... Pero va a ser también... La Gen Con de Jerusalén... Va a ser la Gen Con de Bamboo... Va a ser la Gen Con de Lacrimosa... Porque todavía no la han tenido nunca... Cierto, es verdad... Con lo cual... Es una Gen Con que... Que la gente que se acerca al stand de The Beer... Y que haya estado viviendo en una cueva... Durante los últimos... Siete meses... Exacto... Va a fliparlo bastante fuerte... Sí, sí, sí... Va a ser... Además tenemos The Beer Fest... O sea que... Sí, sí... Va a ser una gran Gen Con... Os lo explicaremos todo en redes sociales... Muy bien... David, vamos a dar paso a Vane... Que también tiene que contarnos un montón de cosas... ¿Vale? Muy bien... Nos vemos... Hasta luego... ¡Vamos! All Unity Rock! Pues ya estamos con... ¡Vane! All Unity Roll... Más veraniega... Bueno, claro... Más o menos... Es que yo no tengo camisas floreadas... He tenido que mangar una camisa floreada por ahí... Y es lo que tiene... Bueno, bien, bien... Vas muy bonita... Vas muy bonita... Voy en tirantes... Que esto es muy bueniego... Bueno, pero que gastamos el mismo moreno... Sí, sí... Es que aún no nos hemos ido de vacaciones... Aún no... Estamos aquí currando... Y ya veremos si nos vamos... Estamos currando... Mirad esta mesa... Hay mucha faena... Telita, ¿no? Telita... Telita... O sea, todo esto... Que me lo tengo que llevar a la playa... ¿Para qué? ¿Para hacerme sombra? ¿Por qué no me das tiempo de leerlo? Pues te puedes llevar de uno en uno... Para que lo lleves todo el mismo día... Vale, vale, vale... ¿Qué me has traído? Pues mira... ¿Qué te he traído? Las bóvedas de la abominación... Para Pathfinder... Esta señora está muy enfada... Sí, está muy enfada... Es un líbrico así fino... De estos que nos gustan mucho en Pathfinder... Viene de ver Barbie y no le ha gustado... O de ver Oppenheimer... Y mira cómo se ha quedado la pobre... Nada de ahí la explosión nuclear en la cara... Pues nada... Esto es una sienda de aventura... Recopilada en un solo libro... Ah, qué guay... Vale... En vez de tenerlo por separado... Tenemos todo juntico... Las bóvedas de la abominación... Es un dungeon... Un megadungeon que le llaman... Que está cerca de un pueblecito... Que se llama Dufaro... Perdón... Que se llama Luz Sombría... Luz Sombría... Ya tiene un nombre como de mal rollito... Sí, sí... Pero no es solo un megadungeon... Es decir... No os crees que son solo habitaciones... Monstruos, tesoros... Sino que tiene... Toda una historia detrás... Está bastante chulo... No es... No es este rollo de... De los 70 o 80... Bueno... Como podéis ver aquí... Hay un montón de planos y tal... Pero bueno... Luego tenemos pues... Telita, ¿no? Muchas criaturas... Muchos encuentros... Cosas que no solo se solucionan con combate... Tiene bastante telita... Está muy chulo... Da para hacer una campañita bastante larga... Hombre, sí, ¿no? Pues sí, hombre... Y si no queréis jugarlo entero... Pues siempre podéis coger algunos trozos... Y meterlos en vuestras partidas... Claro... Añadirlo ahí... Una visitilla... Está chulo... Y de Pathfinder... Porque... Sé que habrá preguntas... Acabamos de sacar... Un Early Access... El Early Access de la corona... El Rey Cobol... Sí, sí, sí... Lo tenéis ahora... Daos prisa porque acaba de salir... Así que... Solo tenemos 15 días... Y es otra aventura... Bueno... Que estéis servidos... De hecho hay varios Early Access que acaban de salir... Sí... ¿No? Y algún otro que saldrá un poco más adelante... Como es el de... O de la rata... De la rata cornuda... En la continuación... Ahora os explico el siguiente libro... Y os explico los Early Access... Vale... Warhammer... El poder tras el trono... La aventura y el compendio... No tengo mano para cogerlo... Aventura y compendio... Tercera parte de la campaña del enemigo interior... ¿Vale? Como siempre tenemos un libro con toda la aventura... Y otro para ayudar al máster... No solo al máster... Sino también a gente que le interese... Que quiere profundizar más... Profundizar más... Aquí pues hay ideas para modificar cosas de la aventura... Pero también... Hay sectas que podéis meter en vuestras aventuras... Aunque no tengan nada que ver con el enemigo... Interior... Hay diversas cosas... Leo de atrás porque es que se me olvida cada uno... Porque además... Como ya tenemos otro en Early Access... Ya no me sé qué hay... Mira aquí está... Eso... Una de las sectas de Slanes... Que se llama El Cetro de Jade... Pero también tenemos... Dos aventuras extras... Que se pueden meter dentro de la campaña... O que se pueden jugar por separado... Si no sois de jugar la campaña... Y todo un tema sobre los ríos... Y el desplazamiento por los ríos... Ah... Muy bien... Pero eso... O sea... Te iba a decir... Ya hagamos tiempo así como con sequía de Warhammer... Ya la está viniendo todo ahí... Todo seguido... De golpe, ¿no? Sí... Este libro se retrasó bastante... Porque tardamos muchísimo en tener la aprobación... Hubo un tema ahí con Kubi... Que el workshop... Que tardaron mucho... Y nosotros fuimos adelantando... Tanto que ya tenemos los dos libros... Que van después de este... Que es La rata cornuda... Que para cuando estéis viendo esto... Estarán recién puestos en Early Access... Exacto... Así que... Echales un vistazo rapidito... Porque estarán solo 15 días... Y luego los retiraremos... Para enviarlos a imprenta... Y los tendréis antes de que acabe el año... Muy bien... Bueno... Para los fans de Warhammer... No podéis quejar... Además... Las bandas de ladrones... De todo el chanchulleo que hay por la ciudad... Y que os puede servir eso... Pues para jugarlo con la campaña... Para tener más información... O para montaros allí... Vuestras aventuras... Muy bien... Entonces los tres Early Access... Están también ahora... En Early Access... ¡Hala! Que no os dejamos iros de vacaciones tranquilos... No... A estudiar... Y... Bueno... Bueno, bueno, bueno... Por fin... Por fin... Esto teníamos muchas ganas... Broken Tales... Broken Tales es... Formato me encanta... El formato es un poquito diferente... A lo que estamos acostumbrados... Pero es una preciosidad... O sea... Es un libro... ¡Ay! Pues que como veis... Le gusta el tema rojo y negro... Hombre, sí... Pero que tiene un montón de... Claro... Muy reina de corazones... Sí, sí... Un montón de ilustraciones muy chulas... Eh... Ya sabéis... La historia es que... En un momento dado... Un niño pidió un deseo... Para que los... Villanos de cuento... Dejaran de ser malvados... Y... Le concedieron el deseo... Lo malo es que el mundo necesita un equilibrio... Aquí estamos entrando en tema... Spoilers... ¡Uh! A... Eso le concedieron el deseo... Y como el mundo necesita un equilibrio... Los buenos se han convertido en villanos... Y esto ha destrozado el mundo un poco... Claro... Lo ha puesto todo patas arriba... Los jugadores llevarán a antiguos villanos... Que se han reconvertido... Y que ahora trabajan para el papado... Intentando arreglar las cosas de alguna forma... Y bueno... Veréis que hay historias retorcidas... Cosas que han cambiado... Es un juego que puede tender hacia la investigación... O hacia el horror... El terror y tal... Aquí depende un poco de cómo lo queráis jugar... Y el libro... Aparte de tener mucha información... Un mapa muy benico... Las obras de personaje... Tiene 10 aventuras... ¿10 aventuras aquí? Aquí... ¿Ah? Utilizando cuentos tradicionales... Y dándoles así un girito... Entonces... Esas 10 aventuras pueden ser una campaña larga si queréis... O podéis jugarlas independientemente... Muy bien... Y por si no tenéis ganas de hacer personajes... O queréis unos personajes muy chulos... Tenemos estos... Aquí pregenerados... Sí... Que son las obras de cazador... Que son unos personajes pregenerados... Cada uno de ellos tiene una ilustración guapísima... Y por detrás... La historia del personaje... Poderes específicos... Aquí hay en el libro... Cómo hacer personajes... Obviamente... Pero aquí ya están unos personajes hechos... Con esos poderes... Pues... Tuneados para ajustarlos... Para que sean más interesantes... Yo qué sé... Pues teníamos aquí... Baba Yaga... Sí... El flautista sin nombre... Baba Yaga... Eh... Regina... Que es la reina de corazones... Aquí es la ladrona... Aquí es la ladrona de corazones... Bueno... Eso pues... Un montón de criaturas... Pues algunas de... ¡Pocón! Sí... Algunas de los cuentos más europeos... Pero también tenemos varios... Claro... Pero estos ahora son buenos, ¿no? Sí... Ahora son personajes llevables... Dejémoslo ahí... Buenos, buenos... A ver... La cabra tira el monte... Mira, te gusta San Jordi... San Jordi... Que era un villano... Bueno, era un tío que iban matando lagones por ahí... Y haciendo cosas... Tenemos a Son Goku... ¿Qué dices? Claro, porque no solo hay... Son Wukong... Claro... No solo hay fábulas... O personajes de historias europeas... También tenemos personajes... De otras mitologías... Son Goku... Sí, sí... Con problemas de crack o algo, ¿no? Porque... Bueno, yo qué sé... Mira, por ejemplo... Este personaje es de una historia china... Ostras, qué bueno... Pues... Bueno, y esto es una explicación... De cómo funciona todo esto... ¿Entra con el juego base o va aparte? Esto va aparte... Es un producto que va aparte... Pero que podéis comprar a la vez... Y que, además... Si compráis a la vez... En nuestra página web... O en alguna de las tiendas que se hayan acogido a la promoción... Si compráis las dos cosas... Tendréis un tiradados... ¿Ah, sí? Un tiradados exclusivo... Que tiene la ilustración de la portada de Broken Test... Y que es muy guapo... ¡Qué guay! Pues ahí está Broken Test... Una nueva línea... ¿Esto sabe si va a ser solo el libro o va a tener continuación? Existe un suplemento que ya existe en papel... Y ahora la empresa original está financiando un segundo suplemento... Así que, si os gusta, pues traeremos más... Muy bien... Pues nada... A ver si os mola... Idnos diciendo... Y luego tenemos algunas novedades que van más para agosto, septiembre... Pues si ya es que saldrán... Bueno, pues después de este Bird News... Pues ahí... Sí, lo siguiente que tenemos es para Pathfinder... Secretos de la magia... Que es un libro que tuvimos en Early Access hace unos meses... Y que os gustó un montón... Porque la verdad es que la gente nos ha insistido un poco al respecto... Y ya está en imprenta... Yo creo que eso... Supongo que será más bien finales de agosto o principios de septiembre... Porque agosto ya sabemos... Que las cosas van un poco despacio... Es un libro lleno de objetos mágicos... De conjuros... De información sobre las escuelas de magia... Cómo incorporar magia de formas diferentes a las partidas... Dos clases nuevas de personaje... Está muy chulo... Aporta un montón de datos nuevos... Y luego veo aquí también... Ruinas del Reino Perdido... Sí... Para el Señor de los Señores... Bueno... Para el Anillo Único Segunda Edición... Ruinas del Reino Perdido... Es el primero de los suplementos que aparece... Que tiene un montón de localizaciones... Que te aportan... Pues por un lado... Personajes... Historias que se pueden jugar allí... En algunas hay criaturas... Y entre ellas hay una escrita por David Esbrick... Ah... Es verdad... Es verdad... Esto... Qué guay... Sé que le da por un lado ilusión que lo digamos... Y por otro lado un poco de vergüencita... Pero está muy chula... Pero eso... No solo está la de David... Sino que hay un montón más de opciones... Pues para que incorporéis en vuestras partidas... Como si fueran ya aventuras un poquito hechas... Pero más sandbox... No tan dirigidas de... Los jugadores van por aquí y por allá... Sino que bueno... Te dan opciones... Sí... Y lo siguiente que sacaremos... Esto ya sé que será en septiembre... Son nuestros tres nuevos ecines... Ahí está... Ya os comenté un poquito en el anterior de Virneus... De que iban... Pero bueno... Tendremos ahí... Es Corea Rebelde... Que es así... Una galaxia muy muy lejana y un poquito especial... A la carrera... Que es un juego mucho más cozy... Mucho más tranquilo... De pequeños animalitos... Que tienen misiones que tienen que ir muy rápido... Y Strix... Que es un juego de producción propia de Luis Montejano... Ilustrado por Luc Cerberón... Que es... La lucha entre dos ciudades... Entre una ciudad que está siendo oprimida por otra... Strix... Que es la ciudad oprimida... Y los grupos de jóvenes queer... Que luchan contra esta opresión... Muy bien... Todo esto... Para septiembre... ¡Hala! Ahí tenéis... Faena... Producto... Y bueno... Pues ganas de rolear... A tope... Y bueno... Y si os queréis ir llevando cositas a... A las partidas... Gratis... Hubo la segunda parte del día del rol... Gratis... Sí... Tuvimos la segunda parte del día del rol... El rol gratis... Con una partida de Pathfinder... Eso... Y una partida de Starfinder... Que se unieron a la de Baesen... A la de Critical... Y a la de Warhammer... Que habíamos colgado en el primer día del rol gratis... Muy bien... Pero todo eso... Y absolutamente todo el material gratuito... Está en nuestra web... Y está en DriveThru... Exacto... Para siempre... Descargarlo... Podéis entrar ahí... Bichear... Bucear... Y coger todo lo que queráis... Que es que es gratis... Y es que es gratis... Sí, sí... Para vosotros... Vale... Creo que nos querías regalar una primicia hoy... Nos querías regalar una primicia hoy... Ah, sí... Os quería enseñar la portada de Las Cenizas... Una portada de un juego... Sí... Esto... Las Cenizas es un juego que es propio... Que publicó su autor... Ahora hace un año... Sí... En julio-agosto... Es verdad... Hace un año... Que nos flipó cuando lo vimos... Y que... Bueno, hablamos con él... Pues para hacer una edición mejorada... Con nuevas ilustraciones... Con nuevo diseño... Y ya tenemos hasta la portada... Que la vamos a poner aquí superpuesta... Para que la podáis ver... Por eso el libro aún no está impreso... Pero yo creo que ha quedado... En primicia para todos vosotros... Portada de Las Cenizas... La edición definitiva de The Beer... Aquí la tenéis... Sí... En principio... Si todavía no estamos ya... Con las últimísimas revisiones... En agosto será imprenta... Así que en el tercer trimestre... Lo tendremos para tiendas... Muy bien... Guapísima, ¿eh, Vane? Muy chulo... Brutal... Pues nada... Voy con algunas preguntas... Que nos ha hecho la gente... ¿Te cojo el casco? Pues debería... Porque cada vez hay más... Ya sabéis... Preguntitas para Vane... Las dejáis en comentarios... En YouTube... En nuestras redes... Que siempre os regaláis... Y eso está muy bien... ¿Nos hemos planteado alguna vez... Hacer un juego de rol en solitario? ¿Os hay alguno a la vista? Por ahora no tenemos ninguno... Sí que me gustaría... Explorar esa vía... Igual en los secines... Tenemos alguno más adelante... Pero aún no hay nada cerrado... Muy bien... A mí me cuesta... ¿Cómo se diferencia... Un juego de rol en solitario... De un libro... Juego... O sea... En Las Cenizas sería esto... En Las Cenizas entra un poco... En el concepto de... De juego de rol en solitario... Pero como en Las Cenizas no tienen mucho la parte de roleo... Tienen un poquito de elección... Y luego tienen la parte de combate... Está ahí... En el borde... En el borde... Pero normalmente... En los juegos de rol en solitario hay... Bueno... Hay como dos modalidades... Uno que es para que tú te autodirijas a ti mismo... Con lo cual suele haber tablas aleatorias... Para ir creando eventos... Y hay otra modalidad... Que es más como una especie de diario narrativo... A partir de proms... De frases que aparecen... Haciendo normalmente tiradas... Pues... Para que desarrolles la historia por tú mismo... Las dos grandes líneas de solitarios... Que obviamente hay más opciones... Pero... Súper interesante... Qué guay... Y sí que es cierto que he estado mirando alguno... Porque me parece chulo... Y no tenemos ninguno... Que sea propiamente rol en solitario... Pero de momento no hay nada cerrado... Vale... ¿Qué nos dices de Wins of Magic? De Warhammer... Pues que está ahí en la lista... Pero como habéis visto... De Warhammer este año estamos sacando... Seis libros... El año que viene tenemos más... No sé si Wins of Magic entrará el año que viene... Porque tenemos antes... Chivas del Imperio 1 y 2... Aventuras en Uber, Rey... Que es imperial... Igual entra para el año que viene... Pero no lo puedo asegurar... Vale... ¿Cómo está el tema del Señor de los Anillos... El nuevo lanzamiento de Free Leak? Pues estamos revisando... Irá a imprenta... Yo espero que durante agosto... Así que tercer trimestre deberíamos tenerlo... Ah... Pues no queda mucho, ¿no? Si es tercero... O sea, a principios del cuarto... Pero ahí andamos... ¿Hay dados del Anillo Único para comprar? Sí, claro... Sea en plan... Las tiendas nos pueden pedir dados... Tenemos dados... De color verde... De color azul... Y de color rojo... Si mal no me equivoco... Y si no, creo que en nuestra página web... También se pueden comprar... Pero si no, decirle a las tiendas que nos los pidan... A ver los haylos... ¿Y hay posibilidad de conseguir un mapa más duro para el Anillo Único? ¿Un mapa más duro? No sé... Será gente que... Se lo quiere enmarcar... Están los mapas que... El mapa que viene en la caja... Pues lo puedes enmarcar o hacer algo por el estilo... Pero en principio no vamos a sacarlo en otro formato o en otro material... Bueno... Wrath and Glory... ¿Esto cómo lo ves? Esto hemos dicho varias veces que en principio no... Es... 40.000 para Cubicle... Pero es una versión más antigua... Y creo que hay más preguntas sobre el tema... Sí... Sí, sí, alguna más ahí... Pero vamos a otro lado... ¿Tenemos previsto sacar más juegos de rol en catalán por ahora? Es posible... O sea, no estamos cerrados a ellos... Pero de momento no hay nada in the making... Con lo cual, de momento no... Fábula última... Esto lo pregunta mucha gente... Sí... Fábula última... Está chulo... No hay nada concreto al respecto... Lo estamos mirando... Pero no sé si... Si será un sí o será un no... ¿Y de Dragonbane una guía rápida? No sé si la sacaremos o no... Estamos trabajando ya en la caja de inicio... Pero la guía rápida no lo sé... El Imperium Maledictum... ¿Esto qué? Esto... 40.000 Cubicle... Tiene buena pinta... Tiene buena pinta... Pero no hay nada cerrado... Así que no os puedo decir un sí... Me gustaría... Hombre... Estaría muy guapo... Estaría bien... Segunda edición de The Laundry... De C7... Cubicle 7... Ah, vale... En principio... No creo... Eh... Yo sé que he leído alguna de las novelas y me parece guay... Pero creo que es como muy de nicho... Y que aquí en España es bastante poco conocido... Así que de base diría que no... The Laundry... Va de un... No, no va de una lavandería... No, vale... Va de una agencia del gobierno que trata con cosas sobrenaturales... Y que tiene un punto de burocracia... Vale... Ha rellenado el formulario P47... Porque has lanzado un conjuro mágico de grado 3... Y cosas de este rollo... O sea, tiene por un lado una parte de horror... De los mitos... Y de cosas sobrenaturales... Y por otro lado... El horror de la burocracia... Sí que se lo ha un poco de dicho... Sí que se lo ha un poco de dicho... Unas novedades de Charles Stross... Que están... De Charles Stross... Que están bastante chulas... Vale... Peoples of Wilderland... Esto es del anillo único... Ya comentamos que en principio no tenemos permiso para publicarlo... Es un extra que salió en el Kickstarter... Por lo que nos dijeron... Probablemente la información que está allí... Acabe incluida en algún otro libro... Pero no hay permiso para traducirlo... Y de Uncharted Journeys... ¿Qué me cuentas? Esto también es Cubicle 7... Voy a decir 7... No lo sé... No lo veo del todo claro... Porque es un setting de quinta edición de Dungeons... Pero sobre todo es que aún no lo hemos podido ver... Nos han dicho que nos dejaran ver alguna muestra y tal... A ver ahora en GenCon... Los que vais a GenCon... ¿Me conseguís muestras? Seremos tus ojos... Y mis manos... Traedme cosas... Pero de momento es un... No lo sé... Vale... Muy bien... Pues nada, Vane... Muchas gracias... Muchísima mandanga... Mucha... Poneros a jugar a tope este verano... Y nada... Te dejo... Porque necesito que venga Xavi de nuevo... Venga... Que tenemos que... Acabar de perfilar cositas con él... Me voy para la playa... ¡Disfruta! ¡Adiós! ¡Bienvenido a nuevo Xavi! ¿Qué tal esas paellas? No... Ahora he tomado algo ligerito... Un poco de salmorejo... Un poco de salmorejo... De postre... ¿Cómo te gusta? ¿No te has tomado un helado? ¿Un helado de salmorejo? Eso después... Eso después... Después del bombardeo... Bueno... Vamos a ver los próximos lanzamientos... Cosas que van a llegar a tiendas... Pues ahora... En verano... Que la verdad es que tenemos bastantes movidas... Tenemos aquí unas imágenes... Que nos dan la chuleta... Por ejemplo... De El Infiltrado... Sí señor... El juego de Cosmos... Qué buena pinta... Una vuelta de tuerca... Al sistema que ya conocíamos de la tripulación... Pero con roles ocultos... Y un posible infiltrado... Que trabaja contra el grupo... Están hablando... Muy bien de este juego... Xavi... Muy bien... Tengo muchas ganas... Las expansiones de Sword and Sorcery... Un par de expansiones pequeñitas... Ahí para que os hagáis de leches bien... Un juego divertidísimo para este verano... Xavi... Come nachos... Come nachos... Me encanta el packaging de ese juego... El packaging es brutal... O sea... Te va a pegar un bocado al dorito... Sí, sí... Cuidado... No se come... Luego se vienen cosas chulas también... De pequeños grandes... Como pequeños grandes vikingos... Y la expansión... De pequeñas grandes mazmorras... Y la reedición... De pequeñas grandes mazmorras... Porque os recordaré... Que el juego vino... Y voló... Y entonces hemos tenido que... Pedir una... Una reimpresión... Junto... Con el lanzamiento del... De la expansión... Que de hecho fue el primer... Proyecto 500... Que salió delante... Que salió delante... Luego Three Ring Circus... Que ya sabéis que nada... La vuelta de Genco... Lo tendréis en tiendas... A tope con él... Y un par de cositas familiares... Muy chulas... Como Cometas... Sí... Cooperativo... Muy divertido... Ojo con este juego... Que es un juego que... Si lo veis jugar... Querréis jugar... Os vais a enamorar... Os vais a enamorar... Y otro cooperativo familiar muy chulo... Es el Escape... A mí es que... El Escape lo descubrí hace muchos años... Y me parece... Me parecía... Muy raro que este juego... No estuviera publicado aquí... Es un juego que merece... Y necesita estar... Eso es... Escapando del templo... Además ahora con Indiana Jones... Ahí... En la mente de todos... Hype is coming... Juegos que vienen un poco más adelante... Antes de que acabe el año... Los tendremos en la estantería... Probablemente durante... El último trimestre... Como son... Go Kuko... Que se ha retrasado un poquito... Pero bueno... Lo tendremos ahí... Muy divertido... Vamos... En Dao... Yo veo que lo va a petar... White Castle... Para Essen... Para Essen también la expansión de Bitoku... Resultorán... De todo esto hemos hablado con David... Y luego... Cositas que están ahí confirmadas... Como ese Combat Commander Pacific... Sí... Esto está... De hecho llegará un poco antes... No llegará en septiembre... Algo así... Septiembre-Octubre... Más septiembre que octubre... Más septiembre que octubre... El Clan Catacumbas... También septiembre... Y ahora o Nunca... Por fin... Pero este sí que... Se va más bien para octubre... Sí... En Navidad me lo podré pedir... Para Reyes esta vez sí... Sí... Perfecto... Y luego... Bueno... Algunas novedades de... De cartas... Por ejemplo... De Yu-Gi-Oh... Pues... Se saca la baraja de estructura... Rey Carmesí... Que es una baraja... Y... Preconstruida... Guapa... La lata 25 Aniversario... Dueling Heroes... 25 Aniversario... 25 Aniversario ya... El Speed Duel... Calles de Ciudad Batallas... Esto tiene muy buena pinta... Porque es una caja... Con 8 mazos... Preconstruidos... Para jugar a Speed Duel... Ah... Esto está guay... Claro... Entonces ahí de seguida... Ya te puedes poner... Y luego... Una nueva expansión... Me encanta el nombre... Duelistas legendarios... Volcán... Quema Almas... Volcán... Quema Almas... Volcán... Quema Almas... Que hay más épico que eso... Es... Carta de Yu-Gi-Oh... O Plato de Restaurante Mexicano... Me encanta... Uy... Pues... Hay que decirle a los mexicanos... Y en cuanto a Magic the Gathering... Pues cuando estéis viendo esto... Seguramente ya habrá pasado la Magic Con... En Barcelona... Os explicamos un poco que tal ha ido... Porque es un evento muy tocho... Y la colección que está ahora en boga... Es Commander Masters... Redicción de cartas de Commander... Pero luego saldrá más material... Del Señor de los Anillos en noviembre... Eso he oído... Sí... En noviembre habrá más cositas nuevas... Buenas malas noticias... Cajita de Jamstar nueva... Carta... Unas cajas así súper chulas... Con cartas de arte espectacular... Y reedición del básico... Sí... También, también... Y sale Magic Doctor Who... Oh... Mazos de Commander... Y de Collectors de Doctor Who... Una IP... Ambientado en alguna temporada especial... Algún Doctor especial... No lo tengo... Claro... Yo creo que es un poco general... Así y todo... Así que bueno... Los fans de Doctor Who... Tenéis ahí una excusa para gastaros... Tiene su rollo... Uno de buenos dineros... Vamos al David Responde... Vuestras preguntas... Vamos allá... David Responde... Este espacio del David News... Donde Xavi contesta... Prácticamente... Todo lo que queráis... Podéis dejar vuestras preguntas... En YouTube... Aquí en la caja de comentarios... O en nuestras redes... En Facebook... Twitter... Instagram... A ver... Xavi... ¿Qué pasa con la edición... Décimo aniversario de Cholkin? Porque ya no será décimo... Ya será... Pues no pasa nada... Es decir... Hasta que... Check Game no nos confirme algo... Nosotros no... No podemos hacerla por nuestra cuenta... Está claro... Está claro... No te han dicho nada... Ese es el tema... No te han invitado a la fiesta aún... Bueno... Voy a verlas en Gen Con... A ver qué se cuentan... A ver qué se cuentan... Vale... ¿Cuál es la fecha de la expansión... Del Pathfinder de cartas? Del Adventure Core Game... Es una pregunta... Casi más para Vanessa... Que para mí... Pero... Creo que está... Ya viniendo... Así que... Bien... Probablemente... En septiembre la tendremos aquí... Muy bien... Xavi... Nos piden más información... De la expansión... De el modo solitario... Del Mousse de la Anilla... Bueno... Más información... No es solo una versión en solitario... También incluye... Para jugar en cooperativo... Para jugar... La versión para jugar en cooperativo... Y... Bueno... Esto lo estamos acabando de traducir... Y la idea es tenerlo aquí... Justo a final de año... O en enero... Muy bien... Bueno... En Gen Con vamos a ver a Ares... Organizando un torneo... De la Guerra de Anillos... El primer torneo... Vamos a estar ahí... Mirándolo... Vale... ¿Cómo va el D-Day... A Tomaja Beach? Está a punto de entrar en imprenta... ¿Sí? Sí... ¿Y qué precio tendrá? ¿Se sabe? ¿Más o menos? Creo que en torno a unos 70 euros... Muy bien... Vale... Nos preguntan por... Más expansiones de Dominion... Estamos hablando con la gente de Río Grande... Porque tenemos que entrar... Junto con otras ediciones... A la vez... Entonces... Eh... Hay algunas dudas... Sobre si será... Empires... Nocturno... O... Menagerie... Una de estas tres... Muy bien... Pues nada... Ahí lo tenéis... Eh... Está que hay cada... Cada de Virneos... Xavi... ¿La expansión de Stone Age? Una vez más... Estamos como siempre... Estamos esperando a que... La gente de Hansing Loo... Consiga un poquito más... De... Parece que los únicos que lo estamos hasta ahora... Somos nosotros... Oh... Bueno... A ver si hay suerte... Eh... Más mini expansiones de Carcassonne... ¿Hay alguna así prevista? De hecho sí... Estamos acabando... De cerrar los archivos... De un... Una cosa que... Reúne varias expansiones... Ajá... 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 ¡Tan! Y los fans de Carcassonne... También nos preguntan... ¿Por qué no sacamos... La Feria y el Conde? Porque ahora mismo... No hay ninguna de las expansiones... Regulares de Carcassonne... Que incluya estas pequeñas expansiones... Muy bien... Pero como se están reestructurando... Todas las expansiones de Carcassonne... Para... Que coincidan con el arte... De la caja básica... Probablemente a partir del año que viene... Habrá... Habrá noticias al respecto... Muy bien... Eh... ¿Tenemos fecha para la expansión de... Tabernas de Valfonda? No... Vale... Más cositas de Hero Rims... ¿Esto... ¿Sabes lo que va a venir? Eh... Pues no... Eh... En Gen Con les veremos... Y... Bueno... A lo mejor tú sabes más que yo... Porque hablaste con Ropen... Sí... Eh... Yo creo que... No debe tardar mucho en... Venirla... Lo que sería tercera parte de la campaña... Y luego alguna expansión más... Pero bueno... Gen Con... Nos explicará... A fondo... Eh... Vale... Esta... Me ha hecho gracia... O sea... La gente está pidiendo... Que... A ver si sacamos un calendario de Viriano... De nosotros en traje de baño... Yo creo que el mundo no está preparado para algo así... Yo creo que la gente se equivoca mucho... Cuidado con lo que desean... Sí... Extremadamente... Y... Acá hablábamos de Hero Realms... Star Realms... ¿Sabemos alguna cosita? Pues estamos igual... Necesitamos que la gente de... De Wise Wizard nos... Nos confirme sus planes... Sí... Hablamos con ellos de... De una Star Realms... Con campaña... Pero esto hace... Hace mucho que hablamos... Hace ya bastante... Eh... No sé... En Mega no tenían nada nuevo... Que enseñar... Pero yo creo que en Gen Con... Sí que nos explicarán cosas... Xavi... Cázate el casco... Porque debajo de las gafas de buzo... O encima... Te van a caer unas bombitas... ¿Has visto Dunkerque? Vamos bombardeando a Xavi... Mientras no sea Oppenheimer... La que tengo que ver... Barbie... Va a tener una bomba a tu mierda... Venga... Vamos a ello Xavi... Que vienen unas cuantas... Mini expansión... Potions and Perils... Del pequeños... Grandes Mazmorras... Puede ser... Vale... Jolkin Big Box... Con el tiempo... Expansión de Jolkin... Buenísima... Vinculada a la anterior... Illusions of Glory... No creo... Pursuit of Glory... No creo... Yo todo lo que tiene Glory... Es un Wargame... No... Ahora vienen... Ahora vienen los 10 juegos EGMT... Seguidos... Escenario para Imperio del Sol... Burna de Forgotten World... No creo... Redicción de Catan... Tesoros, Dragones y Aventureros... Puede ser... Expansión de Póximas y Brebajes... Alquimistas... Puede ser... Clan Legacy 2... Sí... Expansión... Pequeñas, Grandes Galaxias... No lo sé... The Last Kingdom... No... Innovation... No... Redicción... Montañas de la Locura... No... Expansiones de Clank en el Espacio... Seguramente... Expansión de Fresco... No creo... Expansión del Andor Junior... Puede ser... Redicción de Starryms Frontiers... Sí... Redicción de Starryms Colony... Sí... Más Dungeon Fighter... Sí... Expansión de Ex Libris... No... Delta Green... No lo sé... Redicción del Liche y el Dragón... De Hero Realms... Sí... Redicción de Odiseas... De Hero Realms... Sí... Times of Crisis... Puede ser... Storm Over Jerusalem... No... Que no es una expansión de Jerusalén... Expansión de Tulu... De Mew Zone... No... El Hobbit... De Nifia... No... Merlin... No creo... Lord of the Rings... Expansión... Puede ser... Senderos de Gloria... Sí... Redicción de Britania... No... Expansión de Cerca y Lejos... No... Más expansiones de Rescate... No lo sé... Dorf Romantic... No... Redicción de Pequeños Grandes Zombies... No lo creo... Deep Dive... No... Point City... Sí... Blood on the Clock Tower... No creo... Dominion Terramar... Segunda edición... De momento no... Expansión de Marrakech... Ya veremos... Wizards & Co... No... Blacksmiths of Steinhamer... Esto te lo has inventado... No, te juro que lo pone... Pues creo... Pero no sé si lo pronuncio bien... Steinhamer... Es como Apenheimer... Pero de la piedra... Sale... No lo sé... Arqueo Society... No creo... Restart... No... Mr. President... Eh... Muy pronto para eso... Cut in the Box... No... Ready, set, bet... Sí... Redicción de Plenus 2... Sí... Redicción de Starryms Crisis... Sí... Min expansión de Paleo... Sí... Y la expansión de Robin Hood... Puede ser... Muchos síes Muchas bombas para hacer verano La peña viene con La metralleta Sí, había algunos síes Algunos quizás Frame a frame Muy interesante, Xavi Cuando volvamos de Gencon seguro que vienes con más Titulitos ahí Bueno, pues muchísimas gracias por acompañaros En este Virnius veraniego Esperamos que vosotros disfrutéis mogollón De estos meses De jugar, de pasarlo bien Y nos vemos a la vuelta Sí, nos vemos en septiembre En septiembre ya Pues nada, disfrutad mucho Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!